¡Suscríbete al canal! Hay una serpiente en un efecto allí ¿Cómo no creemos que es una serpiente? ¡Escalera! Un Uromastix Hay un Uromastix Atrapado en un efecto trampa Así que vamos a salvarle la vida ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, un Uromastix! ¿Qué dices? ¿Dónde está la grande? A ver, enseña ¡Qué bonito! ¡Uromastix nigribentris! ¡Wow! ¡Guapísimo! ¡Llevamos cubos, vamos! ¡Vamos, sí! ¡Lagarto de cola espinosa! Esto ya empieza a ir bien, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Oh, qué bonito! Hay una cría allí También A ver ¡Guau! ¡Una cría! Esta es de pequeñita ya ¡Qué bonita! ¡Hola! ¡Hola, qué guapo, tú! Bueno, está bien Ha mudado la piel y todo O sea ¡Es un dinosaurio, tú! Está bien ¡Hola, qué guapo, chaval! Bueno Está mal este, está, boludo Aquí dentro hay más Uromastix Por lo tanto, hay que bajar Para rescatarlos Bueno, calavera preparado Estamos a tope, chavales Esta es la cartadera para entrar Así que venga, vamos A tope Venga, le vamos a pasar el cubo con estos aquí también Así que... ¡Te paso el cubo! Mételo en tu y me lo das Mételo en tu y me lo das Si quieres echar el jerbo también para aquí Pero... Mira, todo esto que es Todos los vienen en el otro lado ¡Hace el otro! ¡Aquí va! ¡Venga, para arriba! ¡Dios, chaval! Abrión la cuerda de aquí Que es la... La cuerda de agua Y el gozo de ahí está ¡Guau, qué guapo! ¡Oh, yeah! ¡Qué bomba, chaval! Aquí están ¡Qué bonito! ¡Hostia! ¡Uh! 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 Bueno, pues Ya están rescatadísimos ¡Uh! ¡Uh! ¿Me asultéis? Vale ¡Buenísima! ¡A tope! ¡Uh! ¡Uh! ¡Primer rescate bueno! ¡De locos! Bueno, pues ya los vamos a asultar Para que sean libres ¡Una, se han enredado ahí! ¡Miren, miren! ¡Miren, miren! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito, tío! ¡Miren! ¡Miren! ¡Sí, son listos! ¡Ya ves! ¡Qué pequeño, tío! ¡Es que está... ¡No! ¡No, pero huevado! ¡Me voy a poner esto! ¡Miren! ¡Miren! ¡Qué locura! Estamos en un efecto trampa En medio de Marruecos ya hay dos culebras Creemos que son de herradura Me va a tocar bajar descalzo Así que vamos a ello Ponte tú ahí también ayudando Y vosotros os vais para mi cabeza Y vais a ver cómo hago el rescate ¿Tú vas bien solo? Nada, te ayudo, te ayudo Vamos abajo Suerte Bájalo un poco más abajo No, está bien ¿Están dando a nosotros? ¿Podéis? Seguro, ¿eh? ¿Seguro? ¿Eh? No, no, cabrón Aún no Vale Hostia, ¿qué coño hay ahí? Ah, no, es la que se ha ido No, no, que hay una serpiente ahí Sí, sí, sí Sí, sí, está viva, ¿eh? No, no Espera, no grites No hablo Aquí hay dos Dos cerraduras No grites No grites, no grites ¿Y allí qué hay, tío? ¿Qué cojones es eso? Es otra Es otra Es otra Es otra herradura, tío En la pared Otra Ya no hay nada más Ay, mirad cómo me han quedado las manos Qué puto asco Bueno, vamos para arriba ¿Cómo duele? Aún no dejéis, ¿eh? Ah Cómo duele, tío Descalzo ¿Qué hago en Dios? Mira qué pies de troglolita Uy Rescatadas Es que llevan un montón en el agua Bueno, vamos a liberarlas Las llevamos lejos Aquí tenemos dos De las culebras que acabamos de rescatar Culebras de herradura Y la tercera está aquí Las ponemos en la calefacción Y las liberaremos un poco más lejos Del sitio donde estaban Para que no vuelvan a caer Y ya Eso es Es Gracias.